Cuando nos dijo eso, el padre le dijo a la maestra, ¿y de qué va a vivir él, escritor? ¿y de qué va a vivir? Dice, no, olvídese que Padura sabe lo que está haciendo. Mis principales impulsos para escribir una novela son uno, y es una pregunta, ¿para qué voy a escribir esa novela? Quizás su defecto más visible sea que es un convencido y un enfermo del trabajo. Él quiere supervisar todo, en todos los aspectos de la vida. Su obra está ahí, y la obra de él es el resultado de esa obsesión, es el resultado de esa dedicación. Aquí estoy y vengo de Cuba. Yo me considero un escritor visceral. Yo si soy un escritor comprometido, soy un escritor comprometido con lo que yo creo que es la verdad. Cuba, a su cultura y su historia, debo casi todo lo que soy, profesional y humanamente. Hay un sector de las personas que dirigen la cultura cubana, para los cuales Padura no le es simpático, no sé por qué razón. Y a alguna de esas personas no les gusta cómo soy, qué escribo, qué digo en mis entrevistas, y han decretado una especie de silencio. Las personas que hoy no contribuyen a que un hecho como el Princesa de Asturias se conozca en Cuba como debería conocerse, esas personas van a pasar y probablemente nadie se va a acordar de ellos. Esto no quiere decir que yo no tenga miedos, al contrario, siempre tengo miedo. Y creo que lo único que uno puede hacer con el miedo es dejarse aplastar por él o enfrentarlo. Y yo he decidido enfrentarlo.